¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo realizar listas de reproducción en vuestro canal. Como todo ya sabéis, estamos realizando un pequeño curso para toda la gente principiante que comienzan en este mundo de YouTube y el cual pues hemos explicado de todo, desde la creación de un canal, subir vídeos, crear tarjetas, crear listas de reproducción, todo, todo, todo lo tenéis aquí en mi canal, el cual pues os voy a explicar con este pequeño curso, el cual pues claro, lógicamente espero que os guste. Así que gente, vamos a meternos de lleno ya en estas listas de reproducción, las cuales son muy importantes para posicionar vídeos, tenerlo muy en cuenta, ya que YouTube hoy en día valora mucho el tiempo de sesión. Estos son cosillas que más adelante pues ya veremos. Vamos a crear esa lista de reproducción. Vale gente, ya estamos metidos manos en harina, como siempre digo, en este pequeño tutorial vamos a crear nuestra lista de reproducción. Primero, ¿qué son las listas de reproducción? Pues algo muy sencillo, son cadenas de reproducción de varios vídeos que tendréis en vuestro canal, el cual los podemos englobar en una especie de reproductor automático, el cual pues se van a poder reproducir un vídeo, dos, tres, cuatro, los vídeos que os den la gana poner en esa lista, ¿vale? Os voy a explicar con un pequeñito ejemplo y así lo veis exactamente que es lo que es. Nos vamos a ir, como no, a nuestro canal, ya sabéis, este de cómo ser youtuber, el canal que iniciamos aquí en este curso, el cual pues vamos directamente a ello, ¿vale? Pinchamos aquí arriba, YouTube Studio. Y aquí en la parte izquierda vamos a ver que hay varios apartados. Aquí hay uno que pone listas, ¿vale? Directamente vamos a ir a listas. Y dentro de listas, gente, aquí es donde vamos a crear nuestra lista de reproducción. Esto es el YouTube Studio, pero si os fijáis en la parte de arriba tenemos una que pone nueva lista de reproducción. Hacemos clic, vale, aquí tenemos que poner el nombre de nuestra lista. Igual como os expliqué que en todos los vídeos hay que poner vuestros títulos, pues ponemos un nombre a esta lista. Vamos a poner, por ejemplo, Santi PC Vídeos. Vamos a darle a crear. Muy importante, en la parte de abajo tenéis la visibilidad. Podéis hacer que vuestra lista de reproducción sea pública o sea privada o oculta, ¿vale? En este caso nosotros vamos a hacerla pública. Le damos a crear y ya está, gente. Aquí tenemos nuestra lista de reproducción creada. Lo único que tenemos que hacer ahora es añadir vídeos a esta lista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nada, vamos a pinchar encima de esta lista. Vamos a pinchar en editar. Aquí es donde vamos a añadir nuestros vídeos, gente. Aquí, si os fijáis, en la parte izquierda tendríamos la edición para editar el título de nuestro vídeo. Luego tenemos las mejores etiquetas. Aquí podemos poner una descripción breve de esta lista. Ahora me preguntaréis cómo vamos a añadir vídeos aquí directamente. Pues si os fijáis, en el apartado de mejores etiquetas, aquí hay tres puntitos, ¿vale? El cual pone añadir vídeos, ¿vale? Vamos a ir al apartado de añadir vídeos. Pinchamos y hacemos clic. Y aquí, si os fijáis, tenemos buscar vídeos. Podríais hacer una lista de reproducción de vídeos de vuestro youtuber favorito también. No habría ningún problema. Pero lo lógico es que si es vuestro canal, promocionéis vuestros vídeos. Entonces, claro, lógicamente nos vamos a ir al apartado de tus vídeos en YouTube. Yo, lógicamente, aquí como tengo dos vídeos solo, vamos a elegir los dos. Nosotros elegiríamos primero este, pero que los dos no se pueden elegir. Sí, se puede marcar con el control del teclado, control, manteniendo el botón de control, seleccionar los dos vídeos a la vez, ¿vale? Le damos a añadir vídeos. ¡Voilá! También podemos realizar varias modificaciones dentro de nuestras listas de reproducción. Y es que, si vamos a la parte de aquí, veréis cómo se marca esto. Podemos poner los vídeos a nuestro antojo, ¿vale? Podemos poner este que está último. Si lo arrastramos aquí, lo podemos poner el primero, ¿vale? O así, o viceversa. Siempre sabéis que el que esté más arriba de todo es el que aparece de portada. Fijaros cómo aquí a la izquierda se cambia, lo pasamos arriba, y se cambia la miniatura, ¿vale? Lógicamente, en cada vídeo, pues, podemos seleccionar añadir a cola, quitarse anti-PC, moverla al principio, lo puedes hacer de manera manual o con el desplegable, ¿vale? Simplemente eso. Y hasta aquí, gente. Hasta aquí cómo te se queda el cuerpo después de saber ya qué son las listas de reproducción y cómo crear una de ellas. Pues son muy importantes a la hora de posicionar vídeos. Cada día YouTube quiere más que la gente acceda a tus vídeos, que no pare de ver vídeos uno detrás de otro. Y de esta manera, pues, hemos creado esas listas de reproducción que van a ser súper potentes para tu canal. Así que, gente, te dejo por aquí, por aquí arriba mi cabecita para que te puedas suscribir a mi canal. Y por aquí, por aquí, te voy a dejar el próximo vídeo. Así que, gente, nos vemos. ¡Saludo! ¡Adiós!